Bienvenido mi gente de una vez más al canal, muchas gracias a todos por el apoyo que me están dando Wands Human y hoy les traigo un vídeo hablando del ácido, si sabemos que sirve para hacer municiones, sabemos que sirve para calibrar las armas bueno, muchas cosas interesantes que necesitamos el ácido y en este vídeo te voy a estar dando una nueva forma de conseguirlo más fácil y más práctico sin tantas vueltas como la granja de ácido, así que vámonos para el juego Bien gente, estamos acá dentro del juego, si como ya saben dentro del canal y en muchos canales, muchos creadores todos hemos hablado apenas salió el juego de la granja de ácido, si, que necesitamos las bombas que te van a estar chupando agua contaminada del suelo, si, tenemos que estar obviamente en una zona con contaminación, fíjense que mi mochila dice 83 de contaminación en la zona, entonces una zona con contaminación, poner las bombas de agua que, si, primero que tenemos que ver que haya agua para que chupen, en realidad las bombas de la tierra también chupan agua fíjense que en esta zona estoy, en este caso digo, estoy en una zona de petróleo y de zona contaminada entonces también me sacan, no solamente el agua contaminada, sino que también me sacan petróleo y estas bombas, en que nos están sacando las dos cosas, la tenemos que llevar a un filtro de agua si, o sea esa agua contaminada pasa por un filtro de agua, este filtro de agua va a estar sacando ácido impuro y el agua limpia la vamos a llevar a un depósito y el depósito lleva a los barriles y los barriles con el agua y con el ácido impuro te hace de ácido, si, ese es el método que ya conocíamos pero obviamente que demanda mucha electricidad porque necesitamos muchos generadores que le den energía a la bomba, que le den energía al filtro y que le den energía al barril, todo mucha energía, si, pero como digo vamos a tener una forma más simple y de paso estamos refinando combustible de este lado, entonces estamos refinando combustible también acá aprovechando la zona pero como digo es un método, una granja que ocupa mucho filtro, mucha bomba, mucha energía en este caso vamos a estar hablando de un nuevo método que es con respecto a las vallas fíjense que vamos a necesitar solamente los barriles, si, que los barriles ocupan 10 watts de energía cada uno y lo que vamos a estar haciendo es de la parte de arriba colocar agua como siempre, si, y de la parte de abajo vamos a estar colocando esto fíjense que en este caso, si, si nosotros tenemos el ácido impuro, fíjense la diferencia de esto, no si nosotros tenemos agua y acá abajo colocamos ácido impuro, fíjense que por cada 10 ácido impuro me va a estar dando 1 de ácido, si, 10 ácido impuro me va a estar dando 1 de ácido pero en cambio fíjense que tenemos otros 3 métodos de conseguir el trigo contaminado que por cada 3 trigos, si, me va a estar dando 1 de ácido fíjense que lo colocamos ahí, después obviamente con el agua fíjense las vallas contaminadas, cada 3 vallas me va a estar dando 1 de ácido si, entonces en este caso ponemos ahí las vallas me pone 3 porque con cada 3 me va a estar dando 1 y el aloe vera contaminado cada 2 me va a estar dando 1 entonces fíjense que acá ya tenemos más ácido que vamos a estar sacando entonces dentro de 3 minutos cuando esto termine me va a estar dando 1 de ácido acá por cada 10 de esto, me va a estar dando 1 de ácido acá, 1 de ácido acá y 1 de ácido acá entonces vamos a sacar 4 de ácido al toque ahora, ¿cómo se consiguen estas vallas? bueno, estas vallas se consiguen en zonas contaminadas, si que en este caso la que yo encontré es en la zona del medio, si, en el mapa de este y estando acá, cerca de la torre del norte del lado, toda esta zona de acá están contaminadas si, fíjense que para que se den una idea, desde la antena si, se los voy a mostrar desde la antena, van a ver a su izquierdo una bomba de petróleo si, una bomba de extracción de petróleo, que es esa que está allá, si si la pueden ver, allá está la cosa de extracción de petróleo entonces ustedes desde la antena, se ponen la motito y con la motito que está a punto de destruirse, con la motito tienen que dar la vuelta nada más a la zona y van a esa zona, como digo es una zona contaminada y es una zona de petróleo entonces con las bombas van a sacar agua contaminada y también van a estar sacando petróleo de la misma zona, en caso de que les sirva si, tienen que buscar obviamente un lugar en su mundo que esté disponible porque es una zona donde ya hay mucha gente instalada, si yo encontré en el mundo 6 de mi servidor pero bueno, entonces, estamos, venimos para acá, como le digo fíjense que ahora a partir de ahora vamos a entrar a la zona contaminada y ahí estamos ya en zona contaminada como le digo, ahí está la bomba de petróleo y estando en zona contaminada tenemos que buscar estas vallas fíjense que ahí ya puedo ver una si, son estas vallas que van a estar acá fíjense, esto es una valla contaminada y esto es una valla común fíjense, bueno, arándano, que es parecido, pero fíjense que esta tiene color morado cuando farmeamos esto, ahora vamos a estar llevando la valla fíjense que ahí agarramos, ya con esas tres podemos hacer uno de ácido y al mismo tiempo que agarramos la valla podemos llegar a conseguir semillas que es muy importante conseguir la semilla entonces, fíjense que en la zona hay muchos arbustos muchas plantitas, tenemos que buscarlas pero se ven a simple vista, ¿sí? ¿por qué? porque tienen un color más violeta de lo normal entonces, solamente agarran la moto empiezan a dar vueltas alrededor de la zona contaminada y se empiezan a buscar las flores que tengan un color violeta más de lo normal fíjense que en este mundo donde estoy yo hay mucho espacio para acaso de venirse a hacer ácido acá fíjense, acá tenemos otra valla contaminada agarramos, no me dio semilla, F, pero no pasa nada y seguimos buscando en una vuelta que se den van a poder encontrar muchísimas fíjense que, miren, acá tenemos el trigo contaminado ¿sí? bueno fíjense que entonces acá tenemos el trigo contaminado también es igual pero morado y en ese caso me dio semilla de trigo ¿sí? es importante conseguir las semillas porque después lo podemos plantar y debemos plantarlo en nuestras casas ¿sí? entonces seguimos buscando porque también hay un aloe vera que es contaminado que quiero mostrárselo igual lo tengo en mi base en mi base porque ya lo estuve plantando ¿no? pero bueno, la idea entonces sería ponerse a farmear en una zona contaminada que, como digo, van a sacar mucho ¿sí? entonces esta zona donde estoy yo no solamente que yo reviso acá sino que yo doy una vuelta agarro todas las plantas que pueda de esta zona contaminada me voy a la antena que vieron que estamos muy cerca y de esa antena lo que hago es volver a irme a otro mundo ¿sí? fíjense acá hay otra valla entonces agarro la moto recorro toda la zona agarro todas las plantas que veo cuando no veo más plantas lo que hago es irme a otro mundo recorro la zona y en un ratito me farmeo unas cuantas flores de cada una ¿sí? de la que encuentre todo sumo y todo sirve si quiero ver si encuentro alguna más pero bueno y una vez que tienen todo eso obviamente que se van a su casa y las deben colocar en el barril y ahora vamos a ver el tema del huerto ¿sí? recuerden que tienen un canal un video también dentro del canal de como hacer huertos huertos automáticos el devian del hongo que te va a hacer que te farmea automático todo y demás ¿no? entonces fíjense que apretamos cosechar vallas contaminadas las cosechamos me dan dos y me dio una semilla más entonces yo en este en este huerto puedo volver a poner la semilla fíjense que yo tengo semilla de valla contaminada y semilla de trigo contaminada ¿sí? yo puedo poner acá semilla contaminada esto ocupa agua entonces la plantamos y al momento de colocarle agua ¿sí? tenemos que colocarle que esté al al 80% y demás ¿sí? entonces colocamos ahí y ahí ya se están plantando el trigo fíjense que acá tenemos trigo ¿sí? recuerden ¿sí? en caso de querer confirmamos y le ponemos con la G y ya hacemos cosecha continua que te hace la misma y fíjense que por cada semilla que yo fui agarrando o sea por cada plantita que fui agarrando me fue dando semilla ¿sí? entonces yo tengo ahí no tengo la de aloe vera contaminada pero bueno es morada igual como la que es aloe vera común pero con un color morado que hace que sea contaminada entonces una vez que tenemos el huerto fíjense que ahí ya me fue dando ácido acá me va a estar sacando ácido de acá y acá ya podemos agregar nuevamente las vallas agregamos ahí depósito colocamos vallas y vamos a estar haciendo ácido a través del trigo y a través de las vallas fíjense como colocamos ahí y vamos a estar haciendo entonces es una forma más simple de hacer obviamente el ácido a través de vallas como digo es un día nada más que se van a tener que poner a farmear es un día que se van a tener que poner a farmear las vallas y demás una vez que de las vallas el trigo y la aloe vera una vez que tengan una cantidad 10 de cada uno 20 en total de todos con haber sacado 20 en total de todos ya van a haber sacado 5, 6, 7 semillas una vez que pasen 3, 4 huertos plantan las semillas ahí eso va a estar haciendo que consigan nuevamente el fruto contaminado y van a seguir sacando semillas y esas semillas las vuelven a plantar y ya se van a hacer su propio huerto con semillas con cultivos propios y no van a tener que salir a hacer la recorrida pero la recorrida como les digo son 10 minutos que recorren la zona sacan todas las que encuentren se van a la antena en cambio de mundo siguen farmeando y así en 10 minutos se consigue una buena cantidad y van a estar haciendo ácido sin necesidad de tener la granja de ácido con el agua con las bombas con la cantidad de electricidad sobre todo la cantidad de electricidad que ocupan para poder hacer funcionar una granja de ácido es automático consiguen las frutos lo colocan y ya sacan ahí y el agua obviamente que eso sí van a necesitar un filtro de agua o una zona de agua una zona con agua si no hace falta que sea una zona contaminada se van a una zona común donde haya agua ponen una bomba filtrando agua de la bomba que filtre agua al purificador de agua y del purificador al barril y ahí van a estar sacando agua constantemente sin necesidad de estar en una zona contaminada yo recomiendo igual en caso de que puedan una zona contaminada por el simple hecho de que si están en una zona contaminada van a poder hacer la recorrida de vallas y demás la recorrida del farmeo desde su casa porque yo estoy acá bueno en este caso tengo la moto destruida yo estoy acá en mi base y yo salgo a recorrer desde acá entonces obviamente que me queda más práctico pero si no con una antena como les digo ya está van a la antena y de la antena se mueven por el mundo espero que te haya oído el video nueva forma de conseguir ha sido rápido y fácil sin tanta electricidad y sin la granja nos vemos en el próximo video un abrazo grande se cuidan chau chau